Si el problema no es ese, si es que lleva chetos el pavo, yo me voy a meter por dentro de super y a rejar 3 padres Acaban de vivir aquí, acá van de vivir dentro de nuestra Ah, yo muerto, me he muerto Sí, en el super Ríbrate, Ríbrate Bonja, ¿no? Así de primeras, o qué Sí, sí, tú pon, tú pon limón, Pablo Escobar y ya verá, se parece a ti ese tío Y te sale un limón con bigote Y con fardos de coca atrás Y con fardos de coca Vale, un poco de salida, ¿eh, chavales? Al de amarillo, bueno, al de verde Que tengo que estar Va a unos cuates Pues voy a azul, voy a azul, entonces En azul cae también, ¿eh? ¡Mita madre! Arriba nuestro, arriba nuestro Vale, vale Vale, vale Ok Arriba Sí Hay dos tíos arriba, ¿eh? Bueno, suelo Bueno, el tío ya está Bueno, chavales, yo estaba viviendo y yo veo subir por ahí Vale, vale Hostias Lo tengo delante Crackeado Rematado Otro, otro, otro a la izquierda Otro a la izquierda Se ha metido dentro igual Disparar ahí no ha sido Lo más inteligente No sé yo Si hubiésemos disparado a la vez Ahora ahí detrás del muro naranja En punto azul Sí, les veo Justo ahí, ¿eh, azul está? Sí, le tiro, le tiro a tu ruidora Le tiro a tu ruidora Ah, tío ¿O hay otro, no? Sí, el frente, el frente, el frente Crackeado en el fondo No, que tú, ¿no? Falta uno, falta uno Voy a por él Voy a por él Eh, J Voy a por J Levantale Levantale, yo voy a por J Levantale, levantale Yo voy a por J Me la paso más en el chile que he parado Están pirando y en Boyer tenemos otro squad Cuidado que nos meten Vaya, está ahí mintido, revive ahora justo el hijo de puta Llevamos media hora mirando Mira, hay uno aquí, hay uno aquí dentro Acabo de caer, acabo de caer otro Lo veo, lo veo Hay uno, por él Otro ha batido Voy a por él, voy a por él Buena, buena ¿La habéis matado al que está ahí? Sí, a ese sí Pero hay otro más, ¿eh? Sí, he traído un por delante ¿No? ¿O qué? Ah, vale, lo habéis matado ya Nada, a ver Voy por izquierda Están por aquí, ¿eh? Por el azul Ahora ya, está el bote ahí ¿Cambión? Ah, vale Está por aquí, ¿eh? Hay un tío por aquí Cuidado con la parte de arriba ¿Un tío en algún anker o algo? Sí, está en un avión Acabo de cruzar el avión, está en la carretera Ah, fuck Disparadle, por favor Crackeado, crackeado Me nockea, me nockea Abatido el otro Abatido el otro, abatido ya está Ya está, espera Bueno, no te revivas No, 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 espera Ya está Sí, también Pero... Hay uno en medio de la pista Hay uno en medio de la pista Joder, como revientas Me cago en la puta Voy a lo de torre, ¿eh? Lo estoy mirando No, no, se han bajado O se han movido No van a bajar Es que... Bueno, están en tienda Hay gente en tienda, ¿eh? Lo han abatido, tío Los de la torre Hay una escuad entera en tienda Sí, mira He tirado uno aéreo Se metieron bajo el túnel Se metieron bajo el túnel Sí, se metieron al túnel Están yendo a rusher torres ¿Dónde están? Debajo al túnel Voy a tirar ¡No! Fuck, chavales, por el otro lado Por donde está el verde Donde está el nacho Nacho, ahí lo tienes Reírme que te va a un toque ¡Mierda! Otra escuad detrás nuestra Voy, 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 voy Encargaos de esos Yo intento cubrir la pala ¿También revivía? Puta mierda de recargarse el corvo Gracias, tío Hay que cruzar, ¿eh? Hay que cruzar de todas maneras Ahí no, por la izquierda, ¿eh? Sí Uno por aquí De azul Cuidado que no, más Pues salta el muro Ven, David Por aquí Si no, no, puede salta el muro Va a ir por el túnel No, no, yo tengo el túnel vigilado ¡Lo veo! Buenísimo Toma DMR en tu objeto Vamos a coger el concesionario O subirnos a super ya Subirnos a super ya Sí, vamos a subir a super, sí Rápido, va Me disparan de la derecha ¡Rota, rota! Desde los edificios donde... ¡Lol! ¿Desde dónde? De los edificios donde dijo él Sí, desde la derecha Vale, ahora mira Bueno, pero aquí la gente no falla un tiro ¿Qué mierda está pasando? ¿Qué mierda está pasando? ¿Qué mierda está pasando? Todos los dan en la cabeza ¿Verdad? ¿Pero qué? Yo me voy a meter por dentro de super Y arrestar tres padres Acaban de hervir aquí Acaban de hervir aquí Acaban de hervir aquí Acaban de hervir aquí Ah, yo muerto Me he muerto Sí, en super Rígate, rígate, duro No, esto es un p*** Normal con el chico Bro, aquí hay una batida ¡Eh! Lo maté, por p*** Lo maté con la prosión del carro Está llegando, eh El tipo nos tiró una mina Qué hijo de p*** El tipo nos tiró una mina Sí, sí, estamos bien Estamos bien, estamos bien Es que tú estás arriba Y el rey, tenemos el rey arriba Cuidado, que el rey está arriba Cuidado, que el rey está arriba Vigila, que está la corona arriba En el tejado Ahora hay que subirla Vemos la corona encima Cuidado, que no se asome Vigilo, vigilo, vigilo ¿Vigilo? ¿Es el de los chitos, tío? Creo que la corona es el de los chitos, en verdad No creo Vale, intento rotar por izquierda Voy a subir por aquí Vente, vente, vente Vamos a subirle por aquí a la corona ¿Viene alguien? Ya sé, estás tuyo Yo estoy rotando Yo estoy rotando La corona es el de los chitos, eh ¿Sí? Yo creo que sí Sí, chino, chino, chino ¡No, no, no! Me lo han dado del piso rojo, eh Del piso rojo Y a mí también El chito está allí, tío 38 metros delante nuestra Evil, contigo Debajo tuyo Vale, vale Yo estoy aquí esperándole la escalera A ver si sube 31 metros En esta altura lo ganamos No puede subir el nota Si cubrimos todas las... ¿Tenéis placas? ¿Tenéis placas, chavales? Toma, yo os puedo dejar Toma, yo os voy a tirar Si no me quedamos La ganamos en esta partida, chavales Ahí dije dos 27 metros de frente Te voy diciendo El hacker no puede hacer nada, eh Hay que tener todas las... Todas las... Quedan muchas squads, eh Tened en cuenta que quedan bastantes squads Ahí está muy bien Tengo caja... Tengo caja de balas, además, por cierto Yo también Pero voy bien 1,7 metros Estarán debajo Estarán debajo Vean la tirolina de atrás A mi nada Yo las estoy viendo Yo las estoy viendo Estas dos tirolinas Y la escalera también Dos conmigo, dos conmigo Dos conmigo, chicos Han revivido aquí Han revivido aquí En la tienda de aquí Le están disparando al pobre La han matado ¿Al hacker? No, no, están debajo Tenemos gente en la puerta Y está aquí justo debajo Evil, cuidado Dos personas ahora, eh No, no, he pasado conmigo No, yo tampoco No, no, no Cae alguien, cae alguien, cae alguien Sí, sí, sí Es un baiteo Es un baiteo, es un baiteo Para que salamos ¿Has crackeado? Cuidado que ha batido Te has clicao, he clicao Qué buena Nos faltan los de abajo Ya tengo ataque aéreo yo, eh Está justo debajo nuestra Sí, 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 claro Se han revivido y todo Sam se están dando por aquí abajo Deja, deja que se peguen un poco Cúrate, cúrate, toma Yo no tengo Acaban de reír a uno Por favor, que no cierren Vale, aguantamos Yo pienso aguantarles aquí Yo me voy a subir al TATULA Deja el TATULA Es que he tirado aéreo Yo creo que al hacker se lo han cargado, eh Está en el super dentro de la puerta ¿Estaba, tío? Sí, era el hacker, eh, ese Habéis matado al hacker, eh Derecha, derecha Los tengo, los tengo, los tengo Los habéis matado, chavales, al ojo Ahí, 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 detrás Listo, listo, listo Está batido Vale, buena Tiene res, tiene res Listo Listo, no, 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 no Soy yo, soy yo, puede ser Lleva lo del hacker, lleva lo de la triquilla No, pero lo habían quitado Eso lo habían arreglado, ¿no? No, lo habían arreglado Lo habían arreglado ¡Bien, qué bien, bro! Hermano, hemos matado y ganado la victoria juntos Ayer me lo hicieron No sé cómo Pero eso lo habían arreglado Por la actualización La vida me lo han hecho, eh, hace poco Nos lo hicieron ayer Y perdimos una partida El de la jeringuilla Ah, yo, no, es que yo perdí una partida también así Pero no Lo que pasa es que ahora habrá otra forma de hacerlo todavía Sí, exacto, eso sí puede ser Voy a parar para... ¡Suscríbete al canal!